¡Mira quién llegó! Janet Arceo y la mujer actual ¡Sabroso! Ya llegó ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual ya llegó ya está aquí el programa sensacional ¿Cómo están ustedes? Yo feliz, tenemos un súper programa el día de hoy y agradezco mucho a todos mis compañeros que en la operación técnica tanto para televisión como para radio hacen posible que lleguemos a ustedes que gentilmente están aquí en la mujer actual, una hora completita bueno, esto va a estar a todo lo que da, en mi equipo de producción Carmelina y Betty Paco, gracias chicos y por supuesto estamos transmitiendo a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula para Radio y por Telefórmula ¿Cómo está llegando mi señal? Espero que muy bien y espero que vamos a hacer un trato coméntanos a través de redes sociales de lo que vamos a platicar hoy es medicina regenerativa tendré a Margarita naturalmente viene Jan Quabundis la cuesta de enero está pues ya para qué les digo verdad si todos estamos así como con cara de ¡Ay! el sufrimiento pues no alcanza pero Jan Quabundis es experto en finanzas personales y nos va a decir ¿en dónde está la solución? ya verás claro, hay que comprometerse aquí ya sabes que en este programa no soltamos esas ideas mágicas de que si pones un billetito y la ves la morada y luego la enciendes en noche de luna llena seguramente el dinero te caerá como por arte eso no es cierto aquí hay que trabajarle y hay que saber distribuir el dinero no hay de otra mira, la gente que tiene las grandes fortunas o lo heredó o lo está trabajando créeme, no hay de otra así es como tenemos que vivir cada día pero sí con mucho entusiasmo insisto en mi campaña preferir lo nuestro lo hecho en México sí está bien hecho y hablando de México bueno, tengo mucho que presumir y este día voy a empezar el programa mira nada más con qué portada con qué disco este que hemos presumido aquí en diferentes momentos el de los 60 años de la única internacional sonora santanera que es ya un disco triunfador vuelve a estar nominado para el Grammy americano en este 2017 y estoy feliz porque hoy recibo con enorme cariño aquí en casa a mis amigos de toda la vida Arturo Ortiz y Antonio Méndez gracias por estar aquí mi Toño precioso gracias a ti qué guapo te ves con esa camisa de no he llegado pero ya estoy aquí feliz casi no se nota ¿verdad? Arturito lindo gracias mi reina encantado señorones encantados qué fue lo que están en esta su casa a ver así lo sentimos como nuestra casa ya que hemos tenido varias ocasiones aquí en tus programas el cual nos recibes con los brazos abiertos y sentimos ese cariño ese amor que tienes para nosotros y para el grupo en general porque tú eres parte de nosotros ay si ni modo eso no lo podemos negar ¿verdad? y nadie lo puede negar y nadie lo puede negar así es su primera vocalista no por nada consta consta y se sigue vendiendo mucho claro que no ha habido qué ojos grandes que tiene esa abuelita pues esa voz hermosísima es Janetita Arceo claro en aquel entonces era una bebita de cinco años así es gracias Arturo pero igual de talentosa igual de talentosa se quedó para toda la vida ahí plasmada esa grabación yo soy muy feliz y lo presumo constantemente ¿sabes? igual nosotros igual preciosos yo me alegro de que el dos mil dieciséis para ustedes fue un año de grandes éxitos felicidades y arrancamos del diecisiete todavía mejor pero vamos a empezar con el dieciséis claro ¿por qué empezó también desde enero ya estaban ustedes triunfando? bendito sea Dios de anillita fíjate que en enero de precisamente hace un año hace un año sí sí que fuimos a plasmar la estrella de la Sonora Santanera en el Boulevard de las Estrellas bravo en la ciudad de Las Vegas Nevada entonces de ahí arrancó todo luego recibimos el Diamante Estrella que también es otro reconocimiento que otorgan los periodistas radio y televisión de la ciudad de Las Vegas con sede en Las Vegas esa organización y pues que nos dan la noticia que el disco estaba ya nominado para el Latin Grammy este de los 60 años este de los 60 años y vamos a recibirlo ahora el 17 lo ganaron el 17 de noviembre ¿por qué tan bueno este disco? bueno es que 60 años está fácil decirlo ¿verdad? 60 años triunfando ¿cuántos discos grabados ¿cuántos discos grabados en 60 años? pues ya son como cerca de los 70 70 discos todos exitosos en donde esté donde se presente la única Internacional Sonora Santanera porque esta es la única la que viene aquí mi programa es la única aquí no viene nadie más que la única Internacional Sonora Santanera y lograron un discaso por los 60 años echaron la casa por la ventana así es y otra gran sorpresa fíjate que ya para el 12 de febrero casi se puede decir ya dentro de un mes vamos a ir a a la ciudad de Los Ángeles porque estamos nominados pero al Grammy americano ¡Ándale! con este mismo disco con ese mismo material otra sorpresa que les venimos a traer a nuestro querido público y repito mira todos esos reconocimientos pues han sido a base de mucho trabajo no nada más del señor Antonio Méndez y mis compañeros de la Sonora Santanera y tu servidor sino también de mucha gente que colaboró mira una gama de invitados ¡Hombre! unos grandes artistas lindísimos a todos y a ellos que y todos dijeron que sí a las grabaciones de mil amores dijeron de mil amores ¿te acuerdas del tema que grabaron mi Toño? Arturo ¿se acuerdan cuando llegaron Benny Shasha y Eric y Eric y Eric y como no y grabaron ahí mil horas ¿podemos poner un poquito del video? por favor porque quedó sabrosísimo corre video aquí en La Mujer Actual ¡Eso! ¡Eso! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro y cuando llegaste y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco estás mojado ya no te quiero ¡Hace frío! ¡Qué sabor, qué sabor, qué bárbaro, qué bárbaro, temazo! pero a ver ¿cómo fueron eligiendo, qué artista cantaba, qué tema, quién produjo este disco? bueno, este disco lo produjo un gran productor que viene de España que se llama Mariano Pérez que le mandamos un cariñoso saludo un gran amigo también ¡Qué bárbaro! ¡Genial! y bueno, pues nos reunimos ahí con la gente de Sony, el productor y para invitar a quien, quien tenía la disponibilidad, ¿no? afortunadamente todos aceptaron fíjate, Gilberto Santa Rosa, los artistas que acaban de ver ahorita Sasha Ben y Eric, Paquita la del Barrio María José, la señora Eugenia León, Lupita Pineda, Cristian, no, 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 Mijares o sea, todos en general fueron como cinco invitados de lujo y pues gracias a ellos también Julieta Venegas Julieta Venegas María José María José, claro bueno, pues por eso este disco está nominado como mejor álbum tropical así es para el latín para el latín, no, el latín ya ya el gran y americano para el americano exacto y eso va a ser en en la ciudad de Los Ángeles febrero el 12 de febrero lo están diciendo aquí apenas les dieron la noticia ¿cómo llega esta noticia? ¿qué se siente? ¿es la disquera la que los avisa? sí, la disquera bueno, la disquera es la encargada de apuntar el disco el producto que sacan lo apuntan y ya el comité de los Grammys hace una selección de muchísimos artistas y de esa selección salen cinco y de esos cinco uno es el ganador ahí está o sea que ya con que tú estés nominado bueno, pues ya es un gran paso ¿verdad? no, 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 no pero tienes que ganar con que estemos nominados no, a mí me traen el Grammy americano al programa porque ¿en qué hemos quedado otras veces? sí, fíjate que tú nos diste la buena suerte buen augurio el augurio ¿qué les dije? que nos dijiste se lo van a ganar y me lo van a traer cosa que no hemos cumplido ahora quiero que se ganen el americano y me lo traigan aquí al programa así va a ser ¿sale? así va a ser porque lo merecen y se lo van al Vive Latino también sí, vamos a estar el 18 de marzo en el festival del Vive Latino un gran festival que se hace aquí por la deportiva sí, se pone enorme es la primera vez la primera vez que vamos a estar la primera vez que vamos a participar en ese festival felicidades muchas gracias, Yanetita ¿qué esperamos de este año? ya arrancando de esta manera porque ya tienen ustedes calendario lleno y ustedes ven fechas con mucha anticipación tienen muchos viajes gracias a Dios fíjate, gracias a Dios nos está pintando bonito el año y pues ya vamos a empezar a hablar con nuestros productores el señor Manuel Cuevas el señor Roberto López y Jorge Avila de Sony Music para sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora bravo esperemos yo creo que nos vamos a seguir por esa línea porque ha gustado mucho y además ya nos vamos al disco por los 62 años que es lo que estamos ya tocando acompañen con entusiasmo por favor a la única internacional Sonora Santanera porque de que traen a México ese Grammy estoy segurísima redes sociales arroba Santanera MX en Facebook la única internacional Sonora Santanera y la página www.launicainternacionalsonorasantanera.com.mx así es y bueno nada más les digo que estén pendientes porque juntos celebraremos los 35 años del programa La Mujer Actual este año así es lo vamos a celebrar juntos contigo con mis padrinos queridísimos gracias Arturo mi reina muchas gracias gracias Toño un abrazo para todos los muchachos claro que sí nos vemos acá pronto ¿sale? ándele muchas gracias regresen por favor conmigo después del corte comercial porque voy con Margarita naturalmente hasta Cuernavaca Morelos guerrero navilla y tizapán por la colonia obrera y no te puedo hallar no me explico todavía el porqué tú te marchaste ni un papel no me dejaste escribiendo la razón oh 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 Gracias por ver el video.